El trabajo en equipo es algo difícil de sobrellevar por la armonía que debe existir para conseguir un alto rendimiento a fin de que todos cumplan con sus funciones, manteniendo el mismo objetivo, triunfar. Eso es precisamente lo que ha conseguido la selección femenina de softball en cada una de sus participaciones internacionales. Para muestra de ello están ser vicecampeonas de la Copa Asociación Peruana de la Mujer Deportiva y también disputar la clasificación al Mundial Union en Sudáfrica 2011. Ahora veamos a Cristina Insua y Gabriela Toro, dos de sus mejores representantes, quienes contarán de sus experiencias a continuación en Héroes Olímpicos. La Copa Asociación Peruana de la Mujer Deportiva Yo comencé jugando básquet y justo venía de un partido en un coliseo que queda aquí cerca y mi hermano entrenaba béisbol. Lo vinimos a ver con mi mami y vi que unas chicas estaban entrenando softball. La verdad conocí algo por lo que también mi papi jugó. Entonces con una compañera nos metimos a jugar. Yo comencé jugando béisbol a los cuatro años en mi colegio y luego a los nueve un entrenador que se llama Orlando León me dijo que juegue acá en la selección. Pero el que sí más me motivó para ser para lanzar y para, o sea, por lo que soy ahorita es de este cruz. Me entrenaba el de ahorita. A mí me llena de orgullo porque gracias a este deporte me ha permitido sentir lo que es de verdad competir y sacar adelante un país. Porque podrá ser diferente representar a una institución como tu colegio, a una ciudad, pero ya es diferente a nivel del país. Porque se juega, no el honor, pero sí el nombre para que cada vez tu país resalte. Lo más difícil ha sido que para lanzar me ha costado como cuatro años porque siempre como que nunca duraba más de un inning. Siempre como que lanzaba bola y bola y todo como que chuta, así iba a lanzar Cristina y yo era como que chuta. Pero después así ya pude lanzar, así como que antes los bolivarianos ya pude lanzar un partido y ganamos. Pero fue un amistoso, pero igual como que eso me motivó y eso fue lo mejor. Nosotros nos debemos a ellas. Se trabaja todo el año con selecciones permanentes y los resultados, gracias a Dios, se están dando a la vista, a la luz pública. Y ahora último tuvimos un torneo panamericano en Venezuela, donde por primera vez se le ganó a la selección de Venezuela en extra inning, cuatro carreras a tres. Donde nuestra pitcher estelar, Cristina Insua, fue una de las jugadoras más destacadas junto a la capitana de la selección, Gabriela Toro. El apoyo que yo veo que nos dan es que nos cubren absolutamente todo gasto al momento de viajar. Soy incondicionales en eso y no he tenido ningún problema hasta ahora. Nos ponen entrenadores muy capaces, extranjeros, que eso es lo que va a ayudar que el nivel del sosbole ecuatoriano crezca. El que conozca este deporte, el que conozca lo que es Venezuela, lo que es Colombia, Cartagena, 30 estadios en una sola región como Cartagena, puede decir que el sosbole ecuatoriano es prácticamente de heroínas. Porque tenemos atletas que se montan en el avión para una selección nacional con apenas cuatro o cinco meses y se enfrentan a esas grandes potencias y ya hemos logrado que se enfrenten de tú a tú. Esto sí quisiera resaltar el trabajo que viene realizando la Federación Ecuatoriana, los profesores, los entrenadores, las personas anónimas. Anónimas, hay bastantes personas anónimas que nos ayudan mucho, los mismos padres ayudan bastante, de manera directa, de manera indirecta. El apoyo que recibe la Federación Ecuatoriana del Comité Olímpico, con su presidente Danilo Carrera, que incluso nos ha visitado constantemente dándonos aliento en Juegos Bolivarianos, en las continuas preparaciones. Mi relación con mi entrenador es buena, porque si a veces hablamos de cosas, o siempre me trata de corregir, o me reta, a veces me pongo malo, me enojo porque chuta, me reta, pero es como que después me pongo a pensar y lo hace por mí bien. Pero sí es una buena relación, sí, como que hay confianza, sí, nos molestamos y eso. Muy aparte de conocer a más personas, me han enseñado muchas cosas. Lo que es la responsabilidad de llevar el nombre de cuero en tu camiseta, el saber valores como el compañerismo, porque en un juego, como es en equipo, trabajamos un grupo, más no una. Quizás resalta una que otra, pero el juego es más en equipo. ¿Qué más me ha dejado? Experiencias, buenas y malas, pero de ellas cada día aprendo más. Es lo más importante. En familia, siempre me he apoyado, porque desde que empecé a jugar, siempre como que me han visto que me gusta jugar. Entonces como que encima sí lo hago bien. Entonces como que sí me apoyan, así como que a veces digo, chuta, no quiero entrenar. Pero me dicen, no, ya te comprometiste, tienes que ir, así, y además como que es para tu futuro, tienes que ir. Pero sí me apoyan. El apoyo en la familia es lo más importante. Creo que existe eso porque mis dos padres fueron deportistas. Entonces con mis hermanos todos hacemos deporte. Entonces el apoyo ha sido incondicional desde pequeños. Felicitar y agradecerle a todas las atletas ecuatorianas que han pasado por este proceso que hemos tenido nosotros los cuatro años. Unas más, unas menos, pero todas, todas, todas han tenido mucho que ver con los resultados que ha tenido este país. Pero sí quisiera resaltar a través de este medio de comunicación, a nombre mío, en lo personal de los entrenadores y de la Federación Ecuatoriana. Felicitar a todas esas atletas que han pasado en este proceso de trabajo por los logros obtenidos, que han sido heroicos. Han puesto muy bien en alto el nombre de Ecuador. Ecuador cada vez que ha salido con nuestro deporte ha trabajado con dignidad. Ha demostrado que cuando se trabaja serio, cuando se trabaja con ganas, se pueden lograr grandes cosas. Necesitamos la unión del deporte a las provincias, a los dirigentes. Tenemos que limar asperezas y trabajar para un solo rumbo, que es el desarrollo del softball en el Ecuador. Y ojalá Dios quiera en el futuro ya tengamos logros internacionales que se van a ver reflejados nuevamente en la unión del deporte ecuatoriano. ¡Gracias!